Durante la madrugada de este viernes 2 de agosto se presentó un accidente de tránsito por el puente sobre el río Convento en la Ruta 2 Interamericana Sur. En el mismo estuvieron involucrados tres vehículos. Al parecer, el conductor de una boceta fue el que colisionó contra una patrulla de la Fuerza Pública y un vehículo pesado, luego se salió de la vía y choca contra un paredón. Dentro de la boceta se encontró una cantidad importante de licores, por lo que la escena fue atendida por la Policía de Control Fiscal para el conteo de licor y determinar si era transportado o no ilegalmente. Tanto el Cuerpo de Bomberos como la Cruz Roja se hicieron presente en el lugar. La meremérita institución valoró al conductor de la boceta, quien fue trasladado con una condición amarilla al hospital. En el caso de los efectivos que se encontraban en la patrulla y también el del vehículo pesado, se encuentran estables.